Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la review de este señor Ryan Kent, que sé que muchos tienen mucho hype por esta carta, por los recuerdos del FIFA pasado Que el FIFA pasado si era una carta muy brutal Este año, pues ya vamos a comentar un poco de ella, la probé 3 partidos, 2 goles Eh, perdón, la probé 2 partidos, 3 goles, 2 asistencias Eh, no hace falta probar nada más, aparte la probé también en un amistoso Solamente, así que 3 partidos la probé realmente Pero en Division Rivals en 2, estoy en primera división, ambos partidos fueron en primera Primero que decir 5 de pie débil, bastante bien, bastante top 4 de skills, bien, está bien Elevado medio, me parece muy bien para un extremo, delantero Pie derecho, eso da igual porque tiene 5 de pie débil Eh, decir que a esta carta le pondría sí o sí Le pondría Dead Eye, que es el estilo de química que ven ahí Porque le falta mucho en tiro Ya voy a profundizar después un poco más del tiro Pero le falta bastante en estar de tiro, bastante Así que el sí o sí le pondría Dead Eye porque hay que subirle el tiro a lo máximo posible Sería Dead Eye o Cazador, pero Cazador lo ve un poco desperdiciado Eh, realmente la carta tiene muy buen ritmo Eh, lo más destacado esta carta, una aceleración de 94 con un sprint de 93 Muy buen ritmo, en el tiro todo es bastante malo El pase, eh, destacaría tal vez la visión de 81 y el pase corto de 79 Que con Dead Eye, eh, sube ya bastante a 92 El pase corto, así que queda bien ahí Regate, 99 de agilidad, eso está bastante top Porque para ser un jugador que mide unos 72, 99 de agilidad es bastante gente Así que son muy bien y 95 de balance Por ese tema estamos bien cubiertos Luego reacciones de 70, control de balón de 80, compostura de 75 Buah, ahí está de pensarse y energía 80 Esas son las tablas más destacadas Como vemos lo que más destaca es el ritmo y un poco el regate En rasgos del jugador solamente tenemos con estilo y regateador técnico Son dos muy buenos rasgos, sobre todo con estilo Pero tampoco son la gran diferencia, ¿no? Así que vamos a las tomas y vamos a ver mi opinión del jugador Bueno gente, ¿qué opino yo del jugador? Realmente es una carta que yo sabía que no iba a ser tan buena como el año pasado Es hora lógico porque es una carta para empezar IF Y aparte hay que tener en cuenta que este año el juego es diferente No es igual que el año pasado El año pasado lo cheto era tener 5 de pie débil Y este año no es la gran diferencia realmente Es más importante otras cosas como 5 de skills y tal Aunque pueden ver ahí como en algunas jugadas En otros podríamos ver como que el jugador está muy chetado todavía Aparte dicen en primera división marcaste 3 goles con él, 2 asistencias Pero realmente es porque lo sobreexplote Como menciono siempre en la review trato de sobreexplotar a los jugadores Pero como vemos en algunas jugadas ahí Realmente queda mucho de ver en bastantes temas La velocidad sí se nota un jugador bastante rápido Pero algo que a mí en lo personal me fastidió muchísimo El tiro me parece espantoso gente Pero cuando digo espantoso es muy mal tiro Incluso con Dead Eye Aunque me haya marcado los duels que me haya marcado Era para que hubiera marcado 3 o 4 más Porque realmente el tiro es muy malo Si tiras desde posiciones incómodas Lo más probable es que te reviente el poste o la vuele Porque realmente el tiro siempre es súper potente y súper descolocado Pero por ejemplo con T-Up Como ven ahí en ese poste O sea Era una jugada clara que con otro jugador El jugador tiene 5 de skills 5 de pie débil perdón Así que la debió haber metido Pero pues no es así Como vemos esta otra definición Aquí sí definió bastante bien Pero el tiro me parece muy malo Y un dato curioso de este jugador O algo curioso que me pareció de este jugador Es que es un jugador Chetado Pero increíblemente gente Es un jugador irregular A más no poder Me explico Es irregular de que hay partidos Que se nota una carta rápida Siempre se nota Pero bastante mala O sea Hay partidos que no me gusta nada Y hay otros partidos O circunstancias de partido En la que te hacen jugadas Que tú lo ves Y dices Este jugador es Cristiano Ronaldo Que es algo que el año pasado Esta carta era mucho más regular Pero mucho más regular Este año la carta es muy irregular Y me refiero Con irregular me refiero para mal Porque solamente esos destellos Te los va a sacar Una o dos veces por partido Entonces Para partidos importantes Tú requieses un jugador Que sea mucho más regular Que esta carta Esta carta si bien está chetada Porque eso Porque tiene momentos en los que Sale de su nivel Y hace tiros muy buenos O jugadas muy buenas Que no corresponde A lo que por normal Durante todo el partido te hace Pero realmente por lo regular Tiene un rendimiento bastante Medianito Por decirlo de alguna forma Simplemente lo destacan Esos momentos de brillantez Que se cheta Por decirlo así Y otro aspecto Que me pareció interesante Esta carta Por lo que yo creo que está chetado Es porque realmente Es una carta Que gana muchos rebotes Hubo muchas jugadas de rebotes Que este jugador Las ganaba Es un jugador Que gana muchísimos rebotes Así que es una carta Que chetada Si me parece que está Porque gana muchos rebotes Muy circunstanciales Y extraños En ciertas maneras Y tiene momentos En los que funciona Mucho mejor De lo que la carta es Pero para mí Tiene puntos irregulares Bastante malos Vamos al siguiente apartado De calificaciones Para ver Una opinión Ya más final De la carta Bueno gente Ya estamos aquí En el apartado De calificaciones Primero destacar Voy a destacar Sus ventajas Que son tres para mí Uno es el ritmo Realmente se nota Una carta muy veloz In game Bastante rápida Es un jugador Muy eléctrico Con eléctrico Me refiero a que tiene Esa chispita No sé cómo explicarlo Esa arrancada veloz Que hace que te puedas Quitar a uno o dos jugadores Con una zancada De repente Y la tercera Sería su juego Asociativo Que me pareció Una carta Que siempre estaba Muy bien colocada Para dar el pase Recibir Moverse y tal Que es algo muy importante Que hay cartas Que pueden ser Mucho mejores que este Pero no tienen Ese plus Que si tiene Kent Pero Fuera de eso Sus desventajas Son muy marcadas Y se notan bastante Primer punto Es la irregularidad Como lo mencioné Es un jugador Súper irregular Para mal Funciona De Unos partidos Unos momentos De partidos Muy buenos Y otros no Y ojito Que van pasando Los tamales Espero no lo escuchen Pero bueno El tiro Es una desventaja brutal Realmente te fallan Muchas oportunidades Que posiblemente Esas oportunidades Otro jugador Que no tengas El juego asociativo No te las genere Pero de todas maneras Falla bastante Y para momentos Importantes Lo vas a sentir Así que Los links También serían Una desventaja Pero yo no la pongo Como desventaja ¿Por qué? Porque Sobre todo Tiene un link Muy importante Que aunque lo tengas Que usar con 7 de química Uno de los dos jugadores Es un link importante Que es Tabernier Que es una carta Que está muy rota Tabernier Si está muy roto Y aparte Porque Es una carta Que yo creo Que el 99% De los que la va a inusar Va a ser de revulsivo No de titular Es lo que yo me quiero imaginar Luego en las reacciones Me pareció que Cuando el jugador No tiene sus destellos De irregularidad Cuando no Estaba en su modo top Que era el 80 minutos del partido Solo como 10 minutos Funciona en un modo espectacular Las reacciones son bastante malas Hay jugadas En las que yo le daba el pase Y tardaba en reaccionar O estaba de espaldas Y quería girarme Y tardaba el jugador También la compostura Se nota en game Se nota esa compostura Esa falta de compostura Porque hay jugadas En cuanto ya lo presionan Que se pone muy torpe El jugador Así que Esas reacciones No me gustaron Para nada Y como mencioné El Lix está Vernier Dos alternativas Un jugador que me parece Bastante similar Es Ansufati Yif Es un jugador que también Es muy eléctrico El tiro de Ansufati Es mejor Pero aún así Me parece que el tiro No es nada top Y que es un jugador Que en general Es similar Porque también es un jugador Que Las reacciones Es la compostura De Ansufati No son las mejores Pero son cartas similares De cierto punto Y otra carta Que me parece Mucho mejor que este Kent Que es por lo que Yo no recomiendo Este Kent de revulsivo Ya lo digo de una vez Yo no recomiendo El revulsivo Es Van Bergen Van Bergen Es un jugador gratis Que lo pueden hacer Y es mucho mejor Este año que Kent Kent yo lo probé Extremo izquierdo Delantero Y delantero acompañado De extremo izquierdo Es una carta Me No destaca De delantero solo Para mi me pareció Incluso mala Porque no tiene Los atributos Para funcionarte Solo de un delantero Al ser un jugador Con tan baja reacción Es muy fácil Que cuando te presionan Te la roben Y de delantero acompañado Es cuando me gustó más Porque se asociaba muy bien Así que De delantero acompañado bien Pero este Van Bergen Es una carta Que en las tres posiciones Rinda muy top De delantero solo te basta Porque es muy bueno Es un jugador Que no tiene esa irregularidad Todo el partido Está a muy buen nivel Van Bergen Se siente incluso más rápido Más eléctrico Mucho mejor tiro El tiro de Van Bergen Es espectacular Mucho mejor tiro O sea Las desventajas de Van Bergen Son mucho menores Son mucho menores Y otra desventaja Que yo pondría con Kent Que es la que Yo veo más peligrosa Sobre todo Es el hype Yo creo que ser una carta Que tiene tanto hype Mucha gente la va a querer utilizar En vez de De mi ejemplo Que es Van Bergen Que es mucho mejor De revulsivo Ambos Estoy hablando Incluso de titular Claro Pero yo creo que ninguno De los dos Por los links Se usa de titular Pero de revulsivo Es mucho mejor Van Bergen Yo creo que más gente Va a usar a Kent Porque es una carta Con mucho hype Y a veces Las cartas con hype Hace que las veamos Mejores de los que realmente son Este Kent No es nada del otro mundo Gente Este año hay muchas cartas Como este Kent Hay muchas cartas Que son rápidas Chetaditas Y no está nada del otro mundo Un Che Adams Incluso me parece mejor Que Kent O sea El Che Adams El if de plata Así que no Este Kent No es muy bueno Este año Hay que decirlo No es malo Tal vez Con unas dos Y cartas If más O algo así Se puede poner ya Un nivel bastante top Como el año pasado Pero no es una carta Realmente muy Muy destacada También hay ventajas Me faltaría poner ahí Que se me olvidó Poner el cinco de pie David Si es una ventaja Aunque este año No es tanta ventaja Como el año pasado Pero yo creo que Sigue siendo una ventaja Pero igual es una cosa Que Van Bergen Por ejemplo También lo tiene Calificaciones Le pondré un global de ocho No es una carta Espectacularmente mala No es una carta Que sea para tirar la basura Es una carta Promedio alto Me parece que para revulsivo Está bastante bien Así que un ocho No está mal Y ocho, siete, cinco Por ahí estaría Estuve dudando entre ocho, siete, cinco Vamos a poner el ocho Por el tema del hype Yo creo que también me hypeé un poco Estoy diciendo incluso las cosas Con un poco de hype Así que tomen en cuenta eso Puede que Kent Incluso sea un peor De lo que estoy diciendo No es malo, ojo Pero a esta carta Hay que tener mucho cuidado Por el tema del hype Ritmo nueve Es un buen ritmo Realmente si es un buen ritmo Se siente muy rápido Eso sí, no lo puedo negar Tiro siete Tiro siete es espantoso El tiro realmente es espantoso Muy mal tiro Obviamente no tira igual Que un medio centro Simplemente por eso no le pongo seis Pero es un tiro espantoso Muy mal tiro Pase ocho El pase es cumplidor Realmente Puede ser también Porque lo usé con Dead A Pero yo lo recomiendo Con este estilo de química Es un pase cumplidor Regate En cuanto a tema agilidad Movilidad y tal Es muy bueno Si no fuera por el tema Compostura Y reacciones Que también están en el apartado De regate Le pondré seguramente Incluso un 10 O 9.5 de regate Pero se lo bajo 8.5 Porque las reacciones Y la compostura Sí son realmente malas Así que por eso Y se siente en game Sobre todo Así que por eso Se lo bajo 8.5 Defensa Pues no aplica En este jugador Y físico seis Sí es un jugador endeble Realmente no es un jugador Que tenga una fuerza brutal Es un jugador que Sí un Bandai Lo va a sacar volando La agilidad Y el balance Les puede ayudar Pero no No te aguanta tanto Es un jugador Que realmente Un central fuerte Sí lo desplaza Así que es un seis Pero tampoco podemos Esperar mucho de este Kent Calidad precio 9 Porque realmente Es una carta cara Pero tampoco me parece La oferta Me parecería un 10 Y costara 15 mil monedas Y más Tomando en cuenta Que hay un jugador Como Van Bergen Que es prácticamente gratis Entonces Mi opinión sería Que no vale la pena Esta carta realmente Al menos que la voy a utilizar Para darle link A Tavernier Y que no te quede otra Pero para mí No vale la pena Antes usaría Van Bergen O otras cartas Para mí es un no Pero bueno gente Es decisión de cada quien Así que hasta aquí Está el video de hoy Dejen su like Comenten en los comentarios Para escribir más videos No olviden de sumer en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!